Bueno, en esta oportunidad vamos a retomar la clase de 14 de mayo de la profe Lina, en la que ella estuvo explicando de manera muy elocuente y muy clara acerca de los formularios Google Forms. Así que, sin mayores preámbulos, la escuchamos. ¿Qué es lo que ven más complicado a la hora de usar la herramienta? Yo la veo bastante fácil, de todo. Sí, yo por ahora entendí todo. Quizás cuando la use me surge alguna complicación, pero por ahora entendí todo. Lo que vimos hasta ahora es cómo armar la encuesta en cuerpo de la encuesta. Cosa que tiene que ver cómo agregarle un título, una sección y el tipo de preguntas que puedo hacer. Es todo a partir de este panel que tenemos acá al lado. Cuando ustedes se pongan a hacer el práctico, también pueden añadir videos, imágenes. Van a ir probando, chicos. La herramienta no es un... No les voy a dar una explicación al 100% de cómo usar el formulario. Parte de las actividades prácticas, como ya creo que les dije en las primeras clases, o la segunda, es que ustedes agarren la habilidad de aprender a usar las herramientas investigándolas. Hoy por hoy es a lo que más nos enfrentamos, el aprender solo a usar aplicaciones. No hacemos un curso... A ver, ¿alguien hizo un curso para aprender a usar WhatsApp? No. Y todos los días tenemos funcionalidades nuevas. ¿Y cómo las aprendemos? Con la práctica. Porque nos explica alguno que ya la experimentó, porque miramos un video, porque leímos una noticia y a ver, busquemos, a ver cómo funciona y probamos. Entonces, está bueno que alguien nos facilite una primera idea o una distancia de la herramienta. No las presente. Pero después la vamos a terminar de aprender a usar, investigándola y probándola. Es importante que tengamos en cuenta que toda la mayoría, la mayoría de las herramientas tienen una ayuda. Fíjense que acá abajo dice ayuda y comentarios. Nos lleva a un foro, a un blog propio de la herramienta. Y cuando estas herramientas se actualizan mucho, como pasa con todo lo que es de Google, ahí podemos tener las actualizaciones y las cosas que mejoran. Créanme que las mejoras son de un día para el otro. Hoy, por ejemplo, en el correo se agregó el botón de meeting en el correo de Google. Hoy salió la alerta y el mensajito y la presentación de que ya están vinculados. Piensen que si hoy hubiésemos estado dando, aprendiendo a reconocer la interfaz de Gmail, nos encontrábamos con esa opción y no estaba escrito ni documentado ni nada. O algo nuevo, algo distinto. Ya es parte de la rutina nuestra encontrarnos con estas cosas, entonces también está bueno ejercitar esas habilidades. ¿Cómo hacemos para descubrir una herramienta nueva, una aplicación nueva? Profesora, tengo una consulta. Sí. A la hora de subir contenido ahí al formulario, ¿tiene algún límite de almacenamiento? O sea, ¿algún límite que te permita subir de contenido? El límite te lo va a dar la capacidad que vos tengas en el drive tuyo personal, en tu cuenta. Porque toda la información que vos tengas acá queda almacenada en tu drive, en la cuenta a partir de la cual lo estás creando. Ah, buenísimo. Ah, preguntaba porque, contame con el juego, ¿viste? Con el test. Es decir, tenía un límite que cuando subía contenido multimedia, digamos, tenía un cierto límite, digamos, no te lo dejaba subir, por ejemplo. Si subía mucho no te lo dejaba subir. Estaba limitado el contenido del perfil que te da esa aplicación. Hablando de cosas generales, fíjense que acá arriba tenemos tres dibujitos básicos. El personalizar tema, lo que nos permite hacer es cambiar los colores de atrás de la presentación, podemos ponerle imágenes también, acá hay imágenes para ponerle la cabecera, que yo puse una blanca nada más porque me gustan los colores básicos, porque podríamos haber elegido, bueno, las que ofrece y si no también se pueden subir. Les propongo que eso busquen ustedes y vean cómo... Ahí subí una, después vemos cómo queda, ¿sí? Pero eso es a gusto de cada uno. Podemos cambiarle el color de fondo que se ve ahí atrás, los colores pasteles, bien sobrios. Se puede hacer chillón, como quieran. Se puede cambiar el estilo de fuente, no hay muchas opciones. Están las normales, siempre he pintado la básica, no cambio mucho en eso. Bueno, nada, estética pura se puede ver en la paleta de pintor. En la configuración, ¿qué cosas se pueden configurar de este cuestionario? Hay tres solapas, a ver, a analizar. La primera que es la general, que tiene que ver con lo básico de decir, limito a que, primero pedir, exigir que la persona que está respondiendo me pida, me quede registrada la cuenta de correo electrónico y pedir que me limite a una única respuesta. Eso se usa porque si no pierde sentido, si yo respondo muchas veces lo mismo, como dato para encuesta no me sirve. Entonces, por ahí se suele poner esto de limitar una respuesta. El tema de pedir o no una dirección de correo es ya qué tan anónimo o no anónimo es la encuesta que yo quiero hacer. Y acá la voy a dejar sin que me pida la dirección, si no me la va a exigir y todo el que responda tiene que completarlo. Acá, esto de si puede editar o no respuesta después de enviarla, se usa mucho cuando la encuesta tiene más, más que para juntar información, para hacer encuestas, test, auto-evaluaciones, ¿sí? En eso sí puede tener sentido de decir, bueno, a ver, se puede editar la respuesta porque me equivoqué y es una auto-evaluación, entonces la vuelvo a hacer y a ver si la puedo corregir. Entra a jugar con eso. La presentación abajo va mostrando cuántas respuestas se van completando, por eso es la barra de progreso. Y el orden aleatorio está bueno también cuando se usa el formulario con un sentido pedagógico, digámosle así, para cambiar el orden de las preguntas. Porque por ahí si pretenden copiarse, che, ¿qué respondiste en la uno? ¿Qué respondiste en la dos? Para ser más rápido y la pregunta no era la misma, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces por ahí el orden aleatorio se usa cuando el sentido es ese. Bueno, y también el último, ¿sí? Apunta a eso, si se pueden hacer clasificaciones, una revisión manual de las preguntas y que te aparezcan las respuestas cuando terminás de responderlo. Tiene que ver más que nada con todo eso. Por defecto no es necesario revisar nada de la configuración. No son tantas tampoco las opciones que nos da. Creo que son las básicas y necesarias. Más que esto, no se necesita. Voy a hacer una presentación preliminar para ver cómo se vio con la imagen que le agregamos. Ven, arriba quedó ahí una presentación distinta. Quedó con un dibujito. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí, quedó bien. Quedó un poco más canchera. Menos aburrida. Bueno, le pongo a editar porque... Ahora bien, va, están todas las preguntas, cómo armarla, cómo la podemos ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a ver las respuestas? Cuando lo vemos, con la forma de edición arriba, una vez que tenemos alguna respuesta, se nos abre una segunda solapita que dice respuestas. Y en las respuestas empezamos a ver cómo se ven. Las preguntas que tienen que ver con opciones varias, las presenta en un gráfico de torta, ¿sí? Y nos va a indicar, respondimos una sola, entonces vamos a ver una única opción que dice mujer. Lo que es fecha, lo presenta con la fecha, porque se le pone fecha. En el caso de lo que eran con los cuadraditos, que podíamos elegir más de uno, lo representa a los resultados con un gráfico de barra. La tabla, este por eso les digo, el de doble entrada está bueno porque nos permite, cuando vamos a ver los resultados, nos los va a mostrar como si fuesen columnas, un gráfico en columnas. Bueno, y de último, el último también era de opciones varias, y también lo va a mostrar con un gráfico de torta. Lo importante de conocer cómo muestren los resultados cada una de las preguntas, está bueno porque después nosotros podemos valernos de eso para ver cómo vamos a ver mejor los datos. Las opciones de presentación de datos son estas tres. Como torta, cuando en la opción es varias, en barras horizontales, cuando tenemos el de los cuadraditos, y cuando tenemos el de la tabla de doble entrada, lo presenta como columnas. Los gráficos son muy fáciles de leer, ya no los presenta, no tenemos que editar los datos, no tenemos que hacer nada. Simplemente los vemos ahí. Una opción que no mostré de hacer, se los voy a ver, es que podemos agregar que las respuestas sean simplemente un título, o un texto. Por ejemplo, voy a agregar acá una pregunta, que sea... Corta, la verdad. No la encontré, texto corto, bueno, no sé dónde. No sé dónde me la agregó, hice un clic. ¿Al final de todo? Bueno. Me estoy viendo. No. No estoy viendo dónde me agrega la pregunta. Ahí, le puse agregar. Acá está. Tengo que tener seleccionado, haber hecho un clic, foco en alguna pregunta anterior, para poder agregar y que me ponga una pregunta nueva. Si no, no me lo agrega en ningún lado. Eso ténganlo en cuenta. ¿Eso va después o antes? Antes de apretar el botón más, tienen que tener seleccionada alguna pregunta. Fíjense que acá está seleccionada esta, queda pintada de azul a la izquierda. Entonces, cuando estás ahí, das un clic en más, te queda la pregunta para completarla acá y elegir lo que vos quieras poner. Hay otra opción que es desplegable, también es para elegir un múltiple de choice, digamos. Y después están estas que son para poner texto, que escribir algo. Una respuesta corta o un párrafo que es lo mismo que la corta, nada más que con más espacio. Lo que yo quería mostrarles de esta pregunta corta, ¿sí? Es cómo después se muestra en las respuestas. Voy a hacerlo solamente a modo de ejemplo. Acá me permite, en la pregunta corta, agregar algunas restricciones o validaciones más. Se los dejo para que miren, pero la longitud del texto, si puedo poner números o no, algunas validaciones de ese texto que yo ingreso ahí. ¿Sí? Sobre la pregunta que se vaya a hacer. Pregunta corta y voy a completarla para que vea cómo se ve esa pregunta corta. En los resultados. Bueno, quedaron las que no veía. Bueno, quedaron las que no veía. Debe ser un número, bueno, cuando lo configuré, abajo decía debe ser un número y yo le puse que sí. Entonces, es una validación que le puedo poner este tipo de preguntas, ¿sí? No puedo ingresar un número, ¿ven? En la edición le puse que tenía que ser un número, lo que yo ingresaba acá, se lo dejé marcado. No me di cuenta y se lo dejé marcado. Bueno, estas no son preguntas obligatorias, entonces puedo continuar. Ninguna es obligatoria y le puedo poner enviar. Ah, no, esta sí es obligatoria. Y le pongo enviar. Ahora ya tengo dos respuestas, no una. En la solapa de respuesta veo dos respuestas, no una sola respuesta. Bueno, en las dos respondí mujer. En las dos puse los días, puse el mayo y cargué una vez 14 y la otra vez 21. En las edades, una vez cargué menor de 20, en la otra mayor de 30. Y las respuestas cortas se ven así con texto, ¿sí? Se van a ver una línea con el texto de todo lo que escribe cada uno. Pero lo que yo quería mostrarles era que acá arriba nosotros todos estos datos, además de tener este resumen general, podemos crear una hoja de cálculo. O sea, esos datos verlo con una hoja de cálculo. Cuando hacemos un clic ahí me va a preguntar si yo quiero crear una hoja o seleccionar una hoja de cálculo, una planilla de Excel que ya esté creada. La primera vez siempre vamos a la primera opción, que es crear una hoja de cálculo, porque nunca lo hicimos. ¿Cuándo vamos a usar seleccionar una hoja nueva? Cuando estamos exportando respuestas que después actualizamos esas respuestas. La descargamos hoy, dentro de dos días queremos ver si alguno más respondió y queremos actualizarlo en la misma hoja que ya teníamos los datos. Pero crea una hoja nueva y acá arriba tenemos el botón de crear. Le damos crear y nos va a crear una hoja nueva. ¿Dónde va a quedar guardada esta hoja? En la misma carpeta del Drive donde guardamos el formulario. Después se lo voy a mostrar. La hoja de Excel que queda nos va a poner cada pregunta como el nombre de una columna. La va a resumir, lo que pusimos en el título de la pregunta lo va a poner como nombre de la columna. Y después abajo nos va a poner las respuestas, las distintas respuestas que hay. Yo en la primera respondí que era mujer, en la segunda vez que completé no puse nada. Cuando puse nacimiento completé una vez 14, la otra vez 21. Cuando puse edad puse menor de 20, más de 30. La pregunta corta, en una no completé nada porque ni existía la pregunta. Y en la otra me exigió un número y le puse el número. En el de prácticas de deporte era con el cuadradito que podía tener más de una respuesta. Entonces, ¿cómo se ve cuando tengo más de una respuesta? Separada por coma cada una de las opciones. Que yo pueda elegir en esa respuesta. Si elijo una sola respuesta, voy a ver una sola palabra. Si elijo más de una, veo la respuesta separada por coma. En el caso de la pregunta que era el cuadro de doble entrada, donde teníamos los gustos musicales y las tres columnas, ¿cómo lo representa? Lo va a transportar como si fueran tres columnas. Y en cada una de las columnas, las veces que se respondió, ¿lo están viendo en Excel? Excel, sí, ¿no? No, no están viendo el Excel. Ninguno me dice nada. Tengo que adivinar, ¿eh? El Excel, ahí va. Ahora todo de nuevo. ¿Ahora sí lo ven? ¿Ahora sí? Sí. Prendenme, chicos. Vi ahí caras de que no estaban entendiendo nada. El Excel, para poder volcar la información que tiene la encuesta, lo que hace es, por cada pregunta, crear el nombre de una columna. Acá, en realidad, la primera pone la hora en la que respondió la encuesta la persona. Pone hora. Como no exige el mail, tiene que poner algo para ver y lo que pone es la hora. En la pregunta, ¿qué género? Va a poner género como título o lo que yo escriba de largo, por eso las preguntas están buenas que a veces sean cortas, concisas. Y después va a empezar a listar las respuestas que se den. Fecha de nacimiento, nacimiento, y me va a listar por cada fila que tenga una respuesta, con el dato que me respondió la persona. Yo lo que quería que vean es la diferencia de esto. Nacimiento era simplemente, la pregunta era una fecha. Me dejaba carar una fecha. Cuando les porté Excel, lo voy a ver de este modo, con una fecha. Edad, teníamos la opción que era de varias, que era el redondelito. Ahí puedo elegir una sola opción. ¿Qué es lo que me va a guardar en el Excel? Lo que yo escribí textual como opción. Menos de 20 o más de 30. En la pregunta corta, ¿qué es lo que le permitíamos escribir a mano? Me va a escribir acá, me va a mostrar lo que escribió la persona que completó. En el de prácticas de deporte, pudimos elegir más de una opción. Y la primera vez que respondimos, respondimos tres opciones. Respondimos la opción que decía, individuar la grupal y ambas. Entonces, ¿cómo me muestra que respondí las tres cosas? Separándomelo por comas. En la tabla que era de doble entrada, me va a poner, por cada fila me hace una columna. Y en la respuesta me va a poner lo que respondí en cada una de las columnas que yo tenía. Si respondí mucho, poquito o nada. Estas son las tres formas en las que yo puedo, después de que usé esas preguntas, ¿cómo las voy a ver en un texto plano, en un Excel? ¿Cómo me las va a mostrar? Según elija el formato de la pregunta. ¿Está? Lo tengo que tener presente porque yo voy a tomar después la lectura de los datos o a partir de este Excel o a partir de los gráficos que me mostró. Pero si yo puedo, si yo puedo, si yo conozco cómo los voy a ver después en el Excel, puedo armar la encuesta usando el tipo de pregunta que sé que voy a necesitar, cómo la quiero ver después. Entonces, ¿me explico? Yo ya sé que si yo armo una pregunta con el botoncito que dice respuestas varias, lo voy a ver con el nombre de columna que ponga lo que escriba acá y me lo va a completar con alguna de las palabras que pongan las opciones. Cuando elija el tipo de preguntas que tiene que ver con casillas, en la respuesta me va a separar con coma lo que yo elija acá. ¿Me entendieron? ¿Me siguieron? ¿Sí? No hay mucho más que esto para ver, lo único que me quedaría es cómo lo ven, dónde queda guardado esto. ¿Sí? Déjenme que les comparta la pantalla del dry, de mi dry, que es de donde yo lo creé. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede, se termina un tiempo para que los usuarios, o sea, para los que les llegue la encuesta puedan responder? Ahora te muestro, sí, en la configuración, en realidad vos habilitas o deshabilitas la encuesta. O sea, que puedas seguir recibiendo o dejar de recibir. No le podés programar hasta qué fecha, pero vos lo habilitás o lo deshabilitas. ¿Eso es automático? No, vos manual vas y le das clic al botón que habilita recibir más respuesta o no respuesta. Ahora les muestro. ¿Dónde queda guardado esto? Yo cuando empecé fui a mi dry, fui a nuevo, y estaba parada en mi unidad. Entonces, me creó, adentro de mi unidad, me creó el formulario, el formulario que creamos recién, que se llama ejemplo tics. Y el Excel, sí, el formulario está acá, ejemplo tics. Y el Excel me lo guardó en la misma carpeta, ¿sí? En la misma carpeta que guarda en el formulario, les va a guardar ese Excel donde exportan los datos. Vuelvo a abrir el formulario para mostrarles esto de dónde activar o desactivar las respuestas. Las respuestas, acá arriba tienen un botón que dice se aceptan respuestas o se dejan de aceptar respuestas. No lo podemos programar, pero lo tenemos de forma manual, ¿sí? Como ejemplo, nosotros el año pasado en la materia, los trabajos que tenían que entregar tenían un límite hasta las 23 horas. Del día 20 de marzo, por así decir, ¿no? Entonces yo me había notado una alarma en el celular que el 20 de marzo a las 23 horas tenía que... Hay que entrar y desactivar la opción, entonces ya está valido. Y si me olvido, cuando exportaba los resultados en el Excel, descartaba los que me habían quedado grabado con fecha pasadas las 23 horas. ¿Por qué? Porque la consigna era hasta las 23 horas. ¿Está? Por eso es esa primer columna que nos deja que dice marca temporal, es un dato de fecha y día que está bueno para identificar nada más el registro. Claro, pero no se puede hacer antes eso, poner una hora y una fecha. No, no, no. La herramienta es gratuita y no tiene... Hasta el momento no tiene esa posibilidad de configurar. Bueno, y hasta el momento, como decía la profe, lo que tenemos es el final de la segunda parte, pero ya en breve estaremos publicando la tercera y última de las partes que hacen a la clase de la profe Lina del 14 de mayo, que trató muy bien sobre el tema de los formularios Google Forms. Hasta una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!